Y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el pané, y para él y mariposa esa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa, tu mucete, un placerito limpio como un bebé, donde los papayitos dicen los niños cuando los vengan, y ella lo esconde borrando goces, que no se la bajan mariposas, tu mucete, la cabana le ofrece el revés de ser, los rayitos todos le llevan flores por el amanecer, y ella lo esconde borrando goces, que no se la bajan mariposas, tu mucete, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el pané, y para él y mariposa esa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el pané, y para él y mariposa esa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. ¡Gracias! 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 Gracias.